Si me preguntás a mí, esto ya no tiene arreglo. Escúchame, en Estados Unidos vos ponés un pie en la calle y frenan todo, viejo. Acá, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Suiza, aunque sigas trabajando, cobrás la jubilación igual, hermano. Europa es Europa. Europa es Europa, pero acá no le digamos nunca ninguna. En España, ¿arrás una bicicleta? ¿La usás? Sí, ¿la dejás? Se la lleva otro. Acá también se la lleva otro. No. En Alemania, vos tirás un papelito y se te acercan y te dicen, Señor, se le cayó esto. Escúchame, ¿ah? ¿Qué ha habido en el juego? Es increíble. En la última vez, en el estado, hay millones de papeles que se han visto. Eso no he visto en mi vida. Es escúchame, ¿no? Ahí, el pueblo que pierde o que ganó, continúa de cantar. Es eso. Con una calza. Lo he visto, ¿y giocare con una calza? La prenden. Ci fanno una palla. Y juegan por la calle con la calza. Es una cosa que no he visto en mi vida. Si se pierden, no van a ir al cinema. No van a ir al theater. 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 Gracias.